La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Expresamos nuestra solidaridad desde la visión de los trabajadores con nuestro camarada presidente Hugo Rafael Chávez Fría, que ese internacionalismo proletario de los hermanos cubanos tenga su efecto y por supuesto le devuelva, le restituya la salud a nuestro camarada que es el guía del proceso revolucionario. Nosotros desde la visión de los trabajadores entendemos que el proceso revolucionario ya es un hecho en Venezuela, es un hecho en América Latina que cada día se consolida y se profundiza más y ya hemos venido construyendo un camino democrático, participativo, donde la clase obrera, los campesinos, todos los sectores oprimidos por el imperialismo, estamos unidos para la consolidación del proceso que iniciamos con el camarada Chávez y que tiene un destino asegurado que es la construcción del socialismo, el socialismo científico. La posibilidad de una sociedad de iguales, una sociedad de justicia social, una sociedad sin explotados ni explotadores. ¡Viva Chávez! ¡Viva el proceso revolucionario! ¡Que viva la clase obrera!